Ay, Mariela, ay, Mariela. Pero yo lo que me entiendo es a Mariela, Pati. ¿Cuánto tiempo estuvo de novia de Cristian allá en Argentina? Pues no sé, dos meses, meses. Uno, dos meses, sí. Pasó el desaguisado y se largó. Cuatro o cinco compras. Y luego el hijo... Vino de compras a México. Una de barbaridades que dijo, regresa un día y se... O sea, yo no entiendo a esa mujer que vaya al psiquiatra, oye. Pues yo creo que sí. Bueno, pues también se pasó a refinar con qué derecho. Y además te voy a decir algo. Ella insiste, es que alguien me picó y alguien me decía cosas malas. No, no, no. Pero si tú no quieres hablar mal de la gente, cierras la boca. Y ya. Estoy mandando la nota a todos. Mi secreto que viajó conmigo y estaba justo en el episodio donde Cristian me empieza a tratar de p*** de lesbiana, que él ve un video con mi amigo del 2022. Entonces yo tengo testigos, ¿me entiendes? Y él claramente iba a contar la misma novela que le hizo a la mujer con la que se casó 28 días. Él siempre queda como víctima de que lo engañen. Entonces ahora le estamos ganando de mano. O sea, Cristian le molestó que esta señora anduviera en el 2022 con un novio. Pero si tiene un hijo de 20 años, ¿qué esperaba? No, yo no entiendo. Es que es el mundo al revés, porque además se queja de gente que no conoce, se queja del pasado que no fue parte de ella. Y de estotrica. O sea, que eso es lo que está horrible. Pero además... Ni siquiera los conoce y habla pestes y eso, pues habla más de ella que de los demás. Que porque era y lesbiana. Pero... O sea, ¿de dónde sacan? Ay, no, no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear